Desde que le di mi ser, yo sé que Cristo vive. Desde que le recibí, mi vida cambió. Ahora vivo para Él y no me arrepiento. Porque Él es todo para mí, porque Él es todo, todo mi vivir. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que Jesucristo vive, porque lo siento en mi ser. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que Jesucristo vive, también tú lo puedes sentir. Si tú quieres ser feliz, entregale tu vida. No pretendas ignorar a mi Salvador. Mejor vive para Él y no te arrepentirás. Porque Él, su sangre derramó para darlos vida por la eternidad. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que Jesucristo vive, porque lo siento en mi ser. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que Jesucristo vive, también tú lo puedes sentir. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que Jesucristo vive, porque lo siento en mi ser. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que Jesucristo vive, también tú lo puedes sentir. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que Jesucristo vive, porque lo siento en mi ser. Gracias.